¡Vaya que planta! Yo creo que viene de Martes. Es una planta invasora. ¡Vaya que planta! Una exposición del Museo Egipcio. Bastante interesante. A mí la historia me encanta. Me parece que no solo forma parte de nuestra vida, sino también es muy importante de estudiarla más profundamente. Estas son de las partes de las tapas de ataúdes. Supongo que son las cosas que se ponían en el enterramiento como símbolos que van a seguir la persona en su segunda vida. Después de la muerte física. No. 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 tan viejísimos. La momia de verdad. Es lo que encontraron en una tumba. Qué sueño tremendo que tengo. Por la noche fui a dormir a la una y por esta hora estoy fatal. Bueno, normalmente no suelo ir al cine a las 12 de la mañana, pero hoy es día excepcional porque debo esperar a una persona en el barrio de Vila Olímpica. Y por eso voy a escoger una película que quiero ver. O seguramente no voy a querer ver ninguna. También es posible. Esta semana me enganché a una serie que se llama Pesadilla en la Cocina. Me gusta mucho todo porque, bueno, yo adoro, como ya podéis saber, yo adoro todo acerca de la cocina y cosas así. Bueno, visita los cafés o restaurantes y mejora, intenta mejorar la situación porque, bueno, hay mucha, mucha cosa corriente que pasa. La cocina, bueno, la cocina, los platos son malos, la cocina es muy limpia, por el estilo. Jolín, cuántos corredores. Es la fiesta internacional de corridas por la playa. O supongo que cada día es así. Ni más ni menos. De hecho, un poco después de que empecé a ver esta serie de la cocina, de lo que hablaba, empecé a darme cuenta de las diferencias en los acentos de los latinos y españoles. Antes sí que sabía que había diferencias, pero no podía distinguir entre ellos. y ahora sí que noto y escucho estas particularidades. Está situado en un centro comercial y yo creo que ya está abierta la caja. Voy a ver esta película porque está en español y en este cine solo hay películas en idioma original. Pero estábamos destinados a ser los últimos defensores del imperio, los últimos de Filipinas. Bueno, ¿qué os puedo comentar aquí sobre la película que acabo de ver, Los últimos de Filipinas? La verdad es que es la primera vez que vi una de producción española y me dio la sensación de que el director intentaba acopiar algunas tendencias del cine norteamericano, aunque de todas formas tenía algo suyo, algo propio, el cine español supongo. Y la actuación no me gustó mucho, la verdad. Y tampoco las escenas ni la historia, pero es mi opinión personal. En este sentido me gusta más el cine de mi país. Sí, me tienen que perdonar si os habéis ofendido por esto, por lo que he dicho. Y también me tienen que escribir en los comentarios debajo qué pensáis sobre el cine español en y también en la que he leído. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Queridos amigos, por fin tenemos la comida para la tortuga. Comida viva. Porque no había manera de alimentarla. Es que la señora no quería comer nada. Chulísimo. También gusanos. Gracias. 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 Gracias.